Hoy lo interesante no estaba aquí. Hoy lo interesante estaba en la que ustedes llaman Sala Constitucional con la delegación de la Comisión de Investigación del Casus de Espionaje más grave de los últimos años Pegasus, en el que se ha espiado a políticos y ciudadanos catalanes por ser independentistas. No somos un problema político. No somos algo a lo que pasar página, señor Pachi, o señor Illa. Ahora somos una cuestión de Estado y no lo digo yo, lo dicen todos ustedes. ¡Qué ilusos a los que se han pensado que tenían cap poder! Repito, el presidente del gobierno español, del gobierno más progresista de la historia, a pesar de sus discursos de reconciliación, de reencuentro y de convivencia, mantienen esa orden, la misma que elaboraron los grandes amigos del catalanismo y del independentismo, Margallo, Fernández Díaz, de Guindos o Soraya Saez, de Santa María. Esta orden, insisto, nos mantienen a los independentistas catalanes al nivel del terrorismo yihadista. Todo un Estado dedicado a fulminarnos. Y ustedes, en esencia, casi todos los que hoy están aquí, son lo mismo. Unos patriotas españoles, como González, como Cospedal, Bono, Guerra, Soraya, Rajoy y tantos otros que ponen la bandera, el rey y la unidad de la patria, la unidad del Estado español, por delante de todo. Incluso por delante de los derechos humanos y de los derechos fundamentales. Es decir, lo de hoy aquí no es ninguna extravaganza. Es muy representativo de la cuestionable democracia española. Un excomunista español candidato de Vox. Y voy terminando. No sé si tots els companys que tenim aquí ho comparteixen, jo crec que sí. No tinc cap dubte que el proper president del Reino d'Espanya o la pròxima presidenta del Reino d'Espanya seguirà firmando la orden que nos sitúa a los independentistas como una cuestión de Estado a nivel del terrorismo. Pero seguir donando estabilidad als que nos trepitgen y a los que nos espían es el más irresponsable que ha fet la política catalana en las últimas décadas. Y es constata el fracaso absolut del fals diálogo y el fals poder que algunos han cregut tener. Y acabo, como acabo siempre. Visca Catalunya lliure. Muchísimas gracias. Gracias, señora Nogueras. Miriam Nogueras ese palacio bruselense periurugano.